Hola, muy buenas mis queridas aves. Tenemos novedad en cuanto a la docu-serie nueva de Rocío Carrasco, en el nombre de Rocío. Al parecer hay una nueva noticia y no deja de ser un bombazo. Si tenemos en cuenta que el próximo día 17 de junio, viernes, se estrenará dicha docu-serie, al menos los capítulos 0 y 1. Y eso sí, en mi teleplus. Han sido muchos meses a la espera desde que se avisó, o se anunció mejor dicho, que iba a estrenarse en otoño, pero al parecer todo llega. Como siempre os digo, la espera siempre da resultados, tanto para bien como para mal. Y ahora llega esta noticia, lo dicho, repito, en mi teleplus, el próximo viernes 17 de junio, capítulos 0 y 1 de la docu-serie, de En el nombre de Rocío. En breve seguro tendremos más noticias, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de avisaros y que ya vayáis un poco sobre aviso de lo que está por venir. Ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridos nocturnos.